Los desaparecidos te ponen a bailar Los desaparecidos te ponen a bailar Los desaparecidos te ponen a bailar A bailar, la, 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 la fun A las muchachas les gusta el reggae Le gusta el reggae a las muchachas, le gusta el reggae ¿Quién dijo que yo, quién dijo que yo, quién dijo que yo no podía cantar? El rapillo le canta la zamba, en Puerto Rico le canta la salsa El vallenato lo canta en Colombia y el hipico lo canta en Panamá Los empurecidos te ponen a bailar Los empurecidos te ponen a bailar ¡A la muchacha le gusta el reggae! ¡A la muchacha le gusta el reggae! Los oscurecidos, los oscurecidos, ella aprende bailando. ¡Sí! Los oscurecidos te ponen a bailar. Los oscurecidos te ponen a bailar. Los oscurecidos te ponen a bailar. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! A las muchachas les gusta el reggae. ¿Quién dijo que yo? ¿Quién dijo que yo? ¿Quién dijo que yo no podía cantar? ¿Quién dijo que yo? ¿Quién dijo que yo? ¿Quién dijo que yo no podía cantar? ¿Quién dijo que yo?